El secretario de Planeación, Programación y Presupuestos de la entidad, Roy Gómez Holguín, dio a conocer que el alza a la gasolina no impactará de manera drástica el presupuesto del Gobierno del Estado, pues dijo que la administración que encabeza el gobernador Roberto Sandoval está acostumbrado a trabajar en austeridad. Obviamente se ha caracterizado Nayarit, el Gobierno del Estado de Nayarit, por ser un Estado que vive en austeridad. La administración ha logrado sacar adelante los compromisos porque vivimos en austeridad. Obviamente impacta a todos los ciudadanos, impacta también al Gobierno los recortes presupuestales que hemos vivido a nivel nacional. El funcionario estatal compartió también que si bien el aumento al combustible obliga al Gobierno actual a apretarse más el cinturón, ello no evitará que los compromisos por parte del gobernador se lleven a cabo, ya que dijo el presupuesto del Estado se destina para lo que es para la ciudadanía. Afectan, pero lo importante es que hemos estado ejerciendo el presupuesto de forma responsable, que lo hemos estado sacando adelante y generando la información que se necesita para que podamos seguir recibiendo presupuesto. Estamos entre los primeros lugares en transparencia y rendición de cuentas y esto provoca que la inversión que llega Nayarit año con año se multiplique y que nos vaya llegando mayor presupuesto. Por último, reconoció y lamentó que el alza al combustible, específicamente la gasolina, se impactará a la economía de las familias.